ahora nos encontramos lo que es en la terraza de la plaza de toros amigos de ptct.com.mx y gente del canal 10 de blanque y gente que por primera vez va a ver este vídeo en el canal local aquí de ciguatlán y queremos también que nos des una explicación esta terraza por primera vez me dices que tienen un buen proyecto que hay un proyecto donde se va a usar de otra forma aparte de ser lo que es la terraza donde se hacía el recibimiento así es bueno la idea más que nada es este pues como habíamos platicado en la cuestión de seguridad no es solamente dentro del ruedo también lo queremos ser fuera del ruedo en todas lo que son las instalaciones del patronato de la plaza vamos a empezar con el estacionamiento dándole un orden desde aquel lado y la idea principal de esto es de que estamos haciendo una bodega donde todo el mueble que tengamos aquí lo vamos a acumular en esa parte y podamos estacionar aquí automóviles después de que se acabe el recibimiento la idea es darle un mayor orden y mejor protección a todos los automovilistas que nos visitan en esta parte lo que es la terraza que me dices que después de una hora se va a usar como estacionamiento se tiene contemplado cuantos vehículos caben o entran aquí a este lugar de acuerdo a más o menos las mediciones que tenemos nosotros es alrededor de 30 vehículos más que vamos a agregar a lo que es el estacionamiento interior que tenemos dentro del mismo patronato ya se tiene lo que sería la cuota de pago estamos considerando como es una recuperación y prácticamente todo lo que se recupere del estacionamiento y es para beneficio del asilo de ancianos como se ha venido haciendo durante muchos años pues bueno queremos considerarla que la vez pasada era de 25 pesos creo que estamos en los tiempos como para poner o considerar que el apoyo que merecen nuestros ancianos pues sea un poquito mejor considerarlo en 30 pesos donde establece que todo esto lo vamos a tener con un grado de seguridad un poquito mayor al que se venía genial